Anda siempre con la luna en el bolsillo, tiene un alma de tranvía y caracol. Va descalza desechando intermediarios entre el gastado adoquín y su talón, él es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad, ella es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad. Es subiente, trigo y sol de las mañanas, agujeros en la ropa y en la voz, un aire cierto de tenerlo todo, desde poesía hasta rebelión. Ella es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad. Ella es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad. Ella es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad. Ella es así, así. A veces cascabel, a veces guiris, duende dulce que cruza la ciudad, corazón mojadito en libertad. Gracias.